Hola familia, estamos de regreso. Trate de arreglarme mi cabello, pero en realidad no puedo. Fuimos a una tienda de coreanos. La tiendita se llama Daiso. Esta es Emma. La verdad, con mucho respeto, es hola o adiós. Depende como esté la situación, igual es de entrada o de salida. La verdad, me da tristeza porque fui a buscar dulces coreanos y no tienen absolutamente nada más que galletas cubiertas en chocolate. Sardinas secas, sardinas saladas, sardinas en vinagre, plantas de seaweed. Este, básicamente no se divierte esta gente con los dulces. Pero bueno, a mí en realidad no me gustan mucho los dulces. Pero sí, quería tratar este, ¿qué le llaman? Un challenge. ¿Qué es un challenge? Pues no es un challenge, nomás es uno que le gusta tragarte y viendo. O vamos a tratar con dulces coreanos. Y pues me encontré estos, con todo y precio, dos dólares. Son malvaviscos, marshmallows de fresa. De todo. Huelen deliciosamente, son bomboncitos, hagan de cuenta algodón. Y esto lo vamos a tratar. Hasta acá huele delicioso. Y otra cosa. Es esto. No es dulce, pero lo encontré en la sección de dulces. Es, son como... Mmm... Mmm, huele rico. En inglés dice soy sauce flavored rice crackers. So, son galletitas de arroz con sabor a salsa de soya. Yo me... Yo me imagino que es... Salado. Pero huele rico. Huele algo... Huele como a caramelo. Pero tal... Vamos a tratar esto. Esto. Choco babies. Choco babies. Son chocolates. Dice la muchacha que están muy ricos. Uh. Huele... No sé si en México... No les puedo enseñar. En México hay unos dulces que se llaman crankies. Que son hojuelas de... De... De maíz como cereal. Bañadas en chocolate. Se llaman crankies. En México los venden. ¿Dónde que son? Así huelen. Exactamente esos crankies. Oh, Dios. Y vamos a tratar esto. Y esto es otra cosa. Que la verdad yo no lo iba a comprar. Pero como dice... Candy. Dije lo tengo que comprar. Son dulces de jitomate. Y vamos a tratarlos. Aquí ya... Los abrimos porque alguien me aganda yo unos. Pero le dije abro los lejos de mí. No quiero olerlos. No quiero verlos. No quiero ver tu expresión. Porque tengo que probarlos yo. Pero... Entonces... Estos son los dulces que vamos a probar. Son cuatro. Básicamente dos salados. Y dos... Super dulces. Y acá... Emma... Lo va... Los va a tratar a la misma vez. Ok familia. Vamos a comenzar por... Cha 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 cha. Con... Las galletitas de... De salsa de soya. De salsa de soya. Como les dije huelen ricos. No sé cómo decirles que... Saben. Como huelen. Con mucho respeto a los coreanos. Todos los... La gente que nos ve desde Corea. Anyohanseo. Inlua. Manjijima. Yo trabajé con coreanos mucho tiempo. O... Más o menos... Sé cómo aplacarlos. No sé cómo. ¿Sabes esos... Caramel popcorn? Así es lo que se veía. Mmm... No. Oh, estos son buenos. Ay no. Que la sabe pesca. Y muerto. No, no es. Mmm. Te gustó? No. No. Ah... Es que no te tocó uno... Morde ese. Ese tiene un chingo. Esos... Hay... No, pero adentro. Adentro tienen el chingo de salsa soya. Este no me voy a agarrar guacala. Ay no, guacala. Sabe a pura pinche sal. Vamos a tratar estos. No hombre, es lo peor. Vamos a tratar los Mexican Crankies. Ay no, que asco. Te lo juro. Vienen así. ¿Tan ricos? No me digas. ¿Me los echo todos o no la ve así? ¿Todos? Están ricos, pero a mí me está sabiendo esa cochinazo. Eso no está pasando. Están muy ricos. Me usaron unos 60, unos 50. Deliciosos. No quiero tratar esto, pero voy a tratar estos de jitomate. Ya mi hija me los tiene acá listos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. Ok, ahora vamos a tratar estos. No soy muy segura si están rellenos de algo. They are, they are. Look, in the picture. Oh, my God. Oh, my grandma put a pineapple once. Oh, yeah. I sort of like that. Mmm, I don't know the piña. And the piña para la niña. Mmm, mmm. Mmm. Ok, I feel good. Mmm. Chubby bunny, chubby bunny. No, 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 that's a waste, that's a waste. Mama. Chubby bunny. Mama. It's a pasta for a next video. Mmm, mmm, mmm. 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 Mmm.